Bienvenidos a la unidad 2 del módulo de Derecho Laboral y Comercial, letra de cambio. Es un título de crédito que contiene la orden incondicional que una persona llamada girador da otra llamada girador, de pagar una suma de dinero a un tercero que se llama beneficiario en época y lugar determinado. La letra de cambio es entre títulos de crédito el de mayor importancia. Tan es así que la letra de cambio da nombre a aquella rama de derecho mercantil que se ocupa del estudio de los títulos de crédito, esto es el derecho cambiario, por lo que a través del estudio de la letra de cambio y de los problemas a los que se enfrenta los juristas han elaborado la doctrina de los títulos de crédito en general. La letra de cambio es un título de crédito esencialmente formal, en ella la forma constituye su propia sustancia, faltando esta o siendo defectuosa el contenido carece de valor jurídico porque la ley ha querido condicionar su existencia a la misma, si la expresión que indique que se trata de una letra de cambio no revestirá dicha forma, por más que cumpla los demás requisitos. La letra de cambio debe contener la mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento, ha de interpretarse rigurosamente por escrita que puede parecer tal afirmación, por lo que dicha omisión traería como consecuencia que el documento surtirá defectos de un título impropio, es decir, un documento mercantil diverso. Pagaré contiene la promesa incondicional de pagar una suma de dinero en lugar y época determinados, a la orden del tomador. Diferencia de la letra de cambio, en el pagaré no existe la figura de girado ni la de aceptante, y el suscriptor asume el papel de este último, respondiendo directamente al cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título. Otra diferencia entre pagaré y letra de cambio consiste en que en el pagaré es posible estipular intereses, estos pueden ser de tipo legal o convencional. Los intereses pueden ser el 6% anual en materia mercantil o el 9% anual en materia civil. Los requisitos del pagaré son los siguientes, primero, la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, segundo, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, tercero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse, cuarto, el lugar y la época de pago, quinto, la fecha y lugar en que se suscriba el documento, sexto, la firma del suscriptor o la persona que firma, a su ruego o a su nombre. El cheque. El cheque es un título de crédito en virtud del cual una persona llamada librador ordena incondicionalmente a una institución de crédito que es el librado, el pago de una suma de dinero a favor de una persona llamada beneficiario. El documento puede ser normativo o al portador que contiene la orden incondicional de pagar a la vista de una suma determinada de dinero, expedido a cargo de una institución de crédito por quien tiene en ella fondos de los que puede disponer. La importancia y trascendencia de las funciones económicas del cheque derivan de su consideración de medio o instrumento de pagado. El ejemplo del cheque en los pagos implica importantes ventajas al evitar trasladar grandes cantidades de dinero. Entre las ventajas de este título de crédito se encuentran las siguientes. Evita o reduce el uso innecesario de grandes sumas de dinero en efectivo, permitiendo consecuentemente una disminución del circulante monetario con las ventajas económicas y financieras que de esto derivan. En cierta forma y medida, el cheque se crea únicamente a medida que se necesita y de este modo se reduce la circulación financiera. Esa misma reducción de circulación monetaria se logra a través del pago mediante cheque, porque se permite y facilitan los pagos por compensación que revisten así la forma de simples operaciones contables. El empleo del cheque como medio de pago produce la concentración de sumas de dinero en los bancos, los cuales a través del ejercicio del crédito convierten en productos considerables, recursos económicos, que de otra forma permanecen aislados o improductivos. Sin embargo, el pago mediante cheque no produce los mismos efectos jurídicos que el pago realizado en moneda de curso legal en efecto el que paga. Una deuda con un cheque, en vez de hacerlo con moneda circulante, no se libra ante su acreedor. Esto es la entrega del cheque, no libra jurídicamente el deudor ni consecutivamente extingue su débito, sino que esto sucederá hasta el momento en que el título sea pagado por el librador.